El año 2023 han sido 507 los ejemplares de palomas que se han recogido en las cinco jaulas que tenemos municipales en el municipio. Lo que ha evitado, la que haya un mayor número de palomas en el municipio, ha evitado en torno a más de 3.000 polluelos, que al final serían palomas que estarían por el municipio. Vemos que es la tendencia de las palomas en Portugalete está bajando gracias a esta captura que hacemos en este tipo de jaulas y también hemos que ver la posible recolocación de alguna de esas jaulas para controlar ese número de aves que tenemos en el municipio. También recuerda que hacemos un control de la nidificación de las gaviotas en el municipio. Recuerda que tenemos una campaña que realizamos en todos los tejados del municipio que nos costa o que nos avisa a los vecinos de que hay alguna nidificación de gaviotas. Se realizan desde el mes de mayo a junio, que es en el periodo en el que tenemos la nidificación y la puesta de huevos de ellos. Y recordad que nosotros solo podemos actuar cuando el polluelo no ha nacido, solo podemos retirar los nidos cuando tenemos el aviso y retiramos en ese periodo de nidificación. Una vez que el polluelo ha nacido, lo retiraría de disposición foral de Vizcaya y trasladaría esos pollos hacia otra zona. Pues de un total de 102 inmuebles documentados se han realizado 99 visitas de actuación, con el resultado de un total de 51 nidos y 90 huevos retirados y 45 polluelos rescatados. Bueno, aquí también tenemos que hacer una diferenciación. Desde el año pasado la empresa encargada, que es Falcon, ha sido absorbida por Anticimes y la protección que realiza Anticimes o que Osalan le obliga a Anticimes es que solo van a poder actuar en los tejados que tengan línea de vida en el municipio. Por lo tanto, a partir de ahora, en los bandos municipales que colocaremos en el periodo de nidificación, pondremos claramente y expresamente que solo podremos actuar en los tejados que los trabajadores suban con toda la seguridad que Osalan le permite a la empresa. Esto nos creará mayores problemas. Tendremos claras con las comunidades para poder ver cómo tenemos este tipo de actuación. La idea que tiene el Ayuntamiento de Portugal es actuar en ese periodo de nidificación en todos los avisos que tengamos, pero tendremos que tener una comunicación con las comunidades para instarles a que adecúen, poder subir a esos tejados con la mayor seguridad para los trabajadores. Al final, tenemos que conjugar un poco la seguridad de esos trabajadores con la retirada de estos nidos que muchas veces se ponen no en el tejado, sino en la zona del alero y puede ocasionar que un trabajador se caiga o que no esté de la manera más segura. Por lo tanto, sí que haremos hincapié en esta campaña y en esta colocación de bandos en ese periodo en que tenemos que tener esa seguridad para los trabajadores que realizan esta actuación.